En la décima ronda del torneo Tata Steel que se está disputando en estos momentos han tenido que enfrentarse el número 1 y el número 2 del mundo, Fabiano Caruana contra Magnus Carlsen, campeón y subcampeón del mundo. Siempre que juegan es un choque de trenes, siempre es un choque dramático y te cuento a continuación lo que ha ocurrido. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exit Drace y si es bello normalmente, mucho más bello es cuando luchan Fabiano Caruana y Magnus Carlsen los dos mejores del mundo, lo cual siempre crea muchísima expectación. La partida con blanca Fabiano Caruana, el número 2, comenzaba con D4 Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, respondía con caballo F6 y después de C4 y E6 Fabiano ha querido derivar la partida a posiciones de la catalana G3 donde se prevé un desarrollo del alfil por fianchetto, normalmente las negras aprovechan para romper en el centro de ese modo un D por C4 está siempre latente, que puede ser algo más incómodo si no hay un alfil en F1 apuntando a C4 ya que ese alfil va a venir por G2 así que tiene cierta lógica, el blanco juega a caballo F3 y el negro da un hacke para molestar porque este hacke, que yo no quiero decir que Magnus Carlsen sea molestoso no lo quiero decir, a veces lo he podido pensar, pero no lo quiero decir ¡Ay, ya lo he dicho! Bueno, no, en serio, el caso es que es un hacke para molestar ¿Y por qué un hacke para molestar? Porque si se cubre con el caballo en dedo ya ese caballo le estorba al alfil de C1 el blanco no tiene gana todavía de llevar el caballo a C3 de llevarlo puede venir caballo E4 en algún momento molestando a esa pieza clavada y si alfil D2, que es la jugada más natural, pues bueno, el negro retira el alfil y ahora este alfil ha quedado un poquito torpen C1 está mejor para jugar B3 y alfil B2 o si lo quiero llevar a F4 o a G5, no tengo necesidad de pasarlo antes por D2 a veces el alfil, las negras retiran el alfil por E7 ha preferido retirarlo a D6 y después de alfil G2, las negras juegan con C6 un esquema muy sólido que a veces intenta el negro en estas posiciones donde más tarde muchas veces se busca B6, alfil B7, caballo D7 y dependiendo de cómo jueguen las blancas, incluso podría venir una ruptura central con C5 de momento las blancas ahora sí prefieren llevar el caballo a C3 y después del enroque, Fabiano Caruana viene a clavar este caballito el negro que dice, bueno, este alfil no me va a estar molestando yo soy, aquí, yo soy, ya lo ha dicho Luisón, pensó Magnus Carlsen aquí yo soy el molestoso, así que no me molestes con ese alfil y dame esa parejita de alfiles así que después de alfil por, dama por es cierto que el blanco ha cedido la pareja de alfiles pero también es cierto que tiene cierta, cierto, cierta bueno, perdonadmelo lo que también es cierto es que tiene alguna ventaja de desarrollo y que va a poder romper en el centro con cierta facilidad bueno, sea como sea, ha preferido jugar dama B3 en esta posición se había jugado en la partida Batchman contra Kramnik en Roque y aquí hay alguna partida, hay dos posibilidades bueno, alfil C7 es lo que se jugó en esa partida donde acabó ganando Kramnik pero se ha jugado en lugar de en Roque dama B3 una jugada bastante lógica donde las blancas eliminan la posibilidad de que bueno, si te capturan tengas problemas para recuperar el peón además se cede la casilla de uno para una torre que muchas veces está bien en esa casilla el negro tiene que ir ahora completando el desarrollo de ahí que juegue caballo de 7 y una vez que las blancas enrocan el negro retira la dama todavía se podría transponer a una partida clásica Berstein contra Ruben Fein de Nueva York de 1938 de haberse jugado torre de 8 en aquella partida las negras apretaron y bien se jugó torre de AC1 se cambiaron peones y tras quitar la dama el negro rompió en el centro y obtuvo una posición bastante interesante de hecho Ruben Fein acabó ganando en esta partida se ha jugado dama E7 que también es una jugada bastante natural puesto que el blanco puede desear una ruptura en el centro y cuando venga a E4 si se produce el cambio el caballo va a tocar a la dama si no se ha movido y al alfil y si no se ha movido la dama se va a amenazar E5 con doble amenaza así que el negro retira a la dama y además dependiendo de cómo puede ceder esa casilla para el caballo la cuestión es que aquí en lugar de la jugada normal E4 que podríamos haber esperado o torre de F a D1 que se podía también haber jugado que nos llevaría a la partida como lo he pronunciado bueno, no sé si la musicalidad es todo lo alemana que merece ese jugador pero bueno, el caso es que en realidad se jugó aquí y esta es una decisión muy interesante por parte de Fabiano Caruana C5 C5 es una jugada que en muchos cambios de dama no suele ser buena porque el blanco pierde la tensión en el centro ese ataque que normalmente está realizando lo que pasa es que Fabiano Caruana ya tenía claro que quería luchar inmediatamente por la iniciativa C5 como jugada aislada igual no tiene tanto sentido por el tema que decimos porque pierde la tensión en el centro pero es que la idea de Fabiano es golpear inmediatamente golpear me ha gustado gol porque claro, hay palabras que tienen que sonar como lo que indican golpear tiene que sonar bueno, perdón a veces me pasan estas cosas el caso es que golpea ahora en el centro con E4 y llega el momento más interesante de la partida aquí, bueno una captura en E4 dejaría al blanco con una posición muy cómoda y donde las negras tendrían el problema de ese alfil de C8 difícil de desarrollar los B6 debilitarían la diagonal y ahí se vería que el alfil de G2 es un verdadero monstruo monstruo que eres un monstruo alfil de G2 claro, es el alfil catalán que digo monstruo porque en la catalana el alfil es la pieza que quiere ser un monstruo en realidad que quiere destacar que es la gran protagonista bueno el caso es que después de E4 Magnus ha tenido una idea bastante lógica la de romper porque uno de los defectos que tiene ese C5 es que el negro tiene un punto de ruptura en B6 donde chocan ahí eso es un punto de ruptura que mucha gente me dice pero que es una ruptura que lo utilizan mucho esa palabra mira, sí, lo uso mucho ruptura, ruptura, ruptura pero ruptura es cuando un punto de ruptura es esa casilla donde donde entran en contacto los peones así que B6 es un punto de ruptura entran inmediatamente en contacto los peones y Luisón eso es lo que estaba diciendo bueno, voy al grano el caso es que aquí es donde ha llegado el momento apoteósico el público se ha levantado de sus asientos bueno E4 de 5 todavía no se ha levantado nadie de sus asientos y E4 de 5 tampoco para qué lo vamos a negar cuando la gente sea el público y sobre todo todo el mundo que estaba en sus casas viendo por internet esta partida se ha levantado después de no, torre de F1 no, es una jugada muy normal poner la torre en la columna la dama está atacada y cuidado porque ha hecho la natural dama F6 pero dama de 8 era un poquito más precisa cediendo la casilla F6 al caballo porque es tan importante tener esa casilla para el caballo ahora después lo vamos a ver cuando justo en el momento en que todo el mundo se pone en pie justo eso que iba a decir bueno, pues ahí el caso es que después de torre F1 el negro ha jugado dama F6 que no es igual la mejor y ha venido que es lo que ha venido caballo por D5 una jugada preciosa una combinación maravillosa una jugada que aquí es donde el público se ha levantado todo el mundo ahí bueno Caruana Caruana bueno se ha liado una se ha liado una increíble C por D5 dama por D5 pero cuál es la idea por qué Fabiano Caruana ha sacrificado una pieza pues la razón de ser de este sacrificio es que ahora está la torre atacada y una vez que la torre se retire viene C6 y este caballito ha quedado sin casillas os acordáis de que antes dije que era mejor la retirada de la dama para que el caballito tuviera la casilla F6 que en algún momento luego ibas a saber por qué pues bien hagamos un jedabú de esos un viaje en el tiempo y entendamos que si la dama estuviera en D8 el caballo vendría F6 y nada de este sacrificio hubiera servido pero volvamos al momento actual y resulta que sí sirve porque ese caballo está atacado y no puede venir aquí no puede venir aquí que no puede ir a ninguna parte así que el negro ha dicho bueno Magnus ha dicho bueno ya que me vas a comer el caballo voy a jugar aquí con peón de menos peón por alfil por y esta posición es una posición donde el blanco donde Fabiano Caruana tiene un peonazo de más después de un sacrificio interesantísimo súper creativo y estaba apretando de lo lindo a Magnus Carlsen el mejor camino torre de hace uno ahora que no lo ha hecho que era la jugada más natural que había el alfil se retiraría 1 a 3 para no tener problemas con este peón sobre todo porque puede venir algo tipo alfiles 6 pero bueno me retiro dama 4 y mantengo mi peón de más sin que parezca que la pareja de alfiles tenga que inquietarme demasiado pero Luisón eso no es lo que ha ocurrido no desgraciadamente para Fabiano Caruana en este momento se ha equivocado y ha hecho caballo e5 que parece una jugada muy buena el caballo se centraliza se despeja la diagonal se amenaza el caballo actividad pero que permite a Magnus Carlsen devolver la pareja de alfiles cederla después de alfiles 6 y dama e4 me quedo sin pareja de alfiles además te estoy poniendo bien el peón parece que esto no tiene sentido para las negras pero sí porque en estas posiciones el negro con este alfil atacando aquí al flanco de dama y con la dama que tiene que retirarse el negro tiene suficiente contrajuego para compensar ese peóncito el blanco va a tener que jugar con f4 de hecho por eso juega dama e3 para no tener problemas en esta diagonal va a tener que jugar con f4 pero no va a resultar fácil después de torre c8 alfil e4 dama retirar la dama también era para acceder la casilla al alfil y que controle c2 y que apunte al enroque pero las negras pueden activarse incluso cambiar dama y en este final de dos torres y alfil contra dos torres y alfil es tan incómoda la presencia de ese alfil atacando a ese punto si hacemos a3 ese alfil se puede meter por b3 en algunos casos si juego con b3 me va a venir una ruptura en a4 y el negro tiene mucho contrajuego bueno f4 lógicamente bueno no sé si me estaban atacando en realidad porque habría ido un hack y luego como pero bueno que no quiero que no quiero que no quiero que esté indefenso ese peón y además f4 es útil porque le abro caminito a mi rey para activarse g6 ante los posibles f5 y el rey que se activa a5 para venir aquí a molestar al flanco de dama y aunque el blanco tiene un peón de más y aunque el blanco ha conseguido centralizar el rey no puede de momento coordinar las torres sin perder este peón porque cualquier cambio de torre haría que esta torre tuviera que dejar de proteger este peón y entonces caería insisto a3 no quiero hacerlo para no dejarme la casilla b3 si juego b3 tengo la ruptura a4 de hecho ya aquí me han hecho a4 bueno a mi no se lo han hecho a Fabiano Caruana torre c1 torre aquí era interesante pensar pero por qué no cambias ahora cambias aquí alfil por sí pero te hago g4 el alfil ya ha perdido ahí de vista y te voy a hacer f5 igual ya no tengo peón de más pero puedo apretar así que ha preferido en esta posición no cambiar ahí las torres mantener su alfil aquí de momento venir a crear el ataque el blanco se tiene que defender y el negro sencillamente se activa h5 y el blanco no tiene manera no tiene manera ha jugado a3 claro para ya poder mover esta torre no por fin ahí se ha sonado un aleluya ya pueden mover la torre de a1 que ha venido a c1 pero en ese momento cuando ya todo el mundo estaba cantando ahí el aleluya de Händel en ese momento ha llegado ayer Händel es un futbolista muy famoso del Bayern de Múlitz y ha llegado ahí b4 pum ha sonado ahí b4 b4 y después de a por b4 a3 que parece que está regalando peones la idea es que este alfil está clavado y está atacado por las dos torres y lo digo así en tono confidencial y el negro quiere hacer alfil f5 y ya te ataco con todo ahí pero claro ahora mismo ahora mismo si 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 este peón está aquí pues tú me vas a hacer torre c3 pero yo te estoy quitando ese peón y ya no vas a tener ni torre c3 peón por y ahora te hago esta tienes que defender el pasivo ahora me como aquel b5 y aquí el negro fuerza las tablas pero con la gorra así ha dado súper fácil te ataco la torre la quitas te ataco el alfil defiendes te ataco la torre la quitas te ataco el alfil lo defiendes y se podrían haber tirado así años os imagináis que siguen haciendo eso y el árbitro ahí pero ya firman las tablas hombre por favor bueno si por cierto que ha sido tabla que espero que os haya gustado la partida que hayáis aprendido dejad un comentario dejad un like dejad una suscripción dejad un beso dejad un abrazo nos vemos en el próximo vídeo yo os dejo todo mi cariño nos vemos en el próximo un abrazo